¡Hola, hola! Mi nombre es Erika Buenfil y este es mi primer video, así que sean todos bienvenidos a este nuevo canal. Para empezar este video me gustaría contarles un poco acerca de lo que va a haber en este canal, porque en serio me gustaría hacer de todo, tanto tutoriales, como retos, tags, vlogs, etc. Todo lo que se me venga a la mente en esos momentos en el transcurso. Y de verdad que no se van a aburrir porque yo quiero dar todo de mi parte para que ustedes se entretengan, sea divertido y para que seamos una linda familia. Yo prometo que los voy a querer muchísimo y los voy a cuidar y les voy a dar todo mi corazón. Así que como este es mi primer video, les voy a dejar 5 cosas sobre mí para que me conozcan mejor. Y ustedes igual comenten aquí abajo 5 cosas sobre ustedes para que nos conozcamos entre todos. Número 1. Mi nombre completo es Erika Rubí Buenfil y Martín. Número 2. Tengo 21 años. Eso quiere decir que nací en el año 1999. Número 3. Mi color favorito es el rosa. Como pueden ver, mi cuarto es rosa, mi cama es rosa. Pero hay una cosita, es que yo no suelo vestir mucho de rosa, pero sí me encanta el rosa. Número 4. Tengo dos gatitos que son idénticos. Y lo más chistoso es que no son hermanos, ni parientes, ni nada. Los dos fueron adoptados en distintos tiempos. De hecho, uno tiene ya un año y el otro apenas tiene 6 meses. Este es Michito. Él tiene un año. Y este es Bebecito. Él tiene 6 meses. Como pueden ver, ambos son de color amarillo y tienen los ojos claros. Pero no, no son familia. Número 5. Mi cumpleaños es el primero de agosto y soy de signo Leo. Pero bueno, con esto acabamos este primer video y espero que les haya gustado muchísimo, que se hayan divertido y que me vayan acompañando en este nuevo recorrido de mi vida. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse, comenten y compartan este nuevo canal, que cada semana voy a estar subiendo videos nuevos. Les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme y ahí les voy a avisar cuando suba un nuevo video. Los amo y nos vemos la próxima semana.